¿Quién fue el galán de Fugitiva? El galán de Fugitiva se puso al frente de la adaptación turca de la serie estadounidense en Amsterdam, Hayat Bogun. Pero lo que parecía un gran triunfo para el protagonista de Fugitiva terminó siendo un fracaso. Hayat Bogun fue cancelada después de ocho episodios y llegará a su final este mes, debido a que nunca pudo salir del 9 grados puesto en el primetime turco. Después de varios rumores, el portal televisión Gazatesi explicó que Show TV decidió no arriesgarse más con esta serie. Se sabe que existe un gran interés por las series de doctores en Turquía. Sin embargo, como el proyecto no pudo atraer la atención, se decidió que el octavo episodio fuera el final. El canal debió encontrarle un paso más acertado para terminar la historia, afirma el portal especializado. La cancelación de esta serie turca hizo que en las redes sociales muchos fans dieran su opinión sobre el impensado final de esta historia, pero la que sorprendió fue la actriz Hande Dogan Demir. A través de su cuenta de Twitter, la famosa que dio vida a Derin escribió, no es muy inusual. No hay malos, ni intrigas, ni brutalidad, ni armas, ni sangre. Por mucho que sea de la vida, esto es la vida y tal cosa, gracias, completamente en contra de la decisión que tomó el canal. ¡Gracias!